Bien, el día de hoy vamos a hacer antibióticos betalactánicos. Estos antibióticos son uno de los más utilizados de todo el grupo de antibióticos. Son los que menos colaterales tienen, a diferencia de los demás. Y hablando de antibióticos es cruzar antibióticos y espectro bacteriano. Es decir, conocer un poco de microbiología y bacteriología, porque nos enfrentamos a ellos. ¿Cuál es el objetivo de los antibióticos? Eliminar bacterias que causan enfermedades infusiones. Ese es el objetivo de todos los antibióticos, eliminar bacterias. Entonces, estos también, los objetivos es eliminar bacterias, pero lo importante es saber qué tipo de bacterias, qué grupos de bacterias son los que eliminan. Eso es importante. Hoy en día, hay mucha resistencia a los antibióticos. Se ha hecho un abuso del uso de los antibióticos. De tal manera, como diría el otro Marcelo, se ha prostituido el uso de los antibióticos. Hay antibióticos de las cerdas, como la cerdigasona. Por ejemplo, si era cerdigasona, hoy en día todo el mundo, hasta el farmacéutico. No es así. De tal vez es así que hoy en día hay cepas de chirichacoli, que ni la cerdigasona, ni el IPMEN, ni hace nada. Estamos desarmados frente a unas cepas de chirichacoli. Entonces, ya hay cepas donde no ofrece ningún antibiótico, ni hace nada. Entonces, estamos completamente desarmados. Cuando aparece la penicilina, en el año 28, empieza a utilizarse el 39, 40. Y ahora, sí, las penicilinas varían a todos los antibióticos. Pero hoy en día ya no es así. La historia está enviada. Es decir, los géneres han aprendido a defenderse de las agresiones que suponen los antibióticos. Es un mecanismo evidente. Hasta los seres biológicos más pequeños lo hacen. Nosotros también, si empiezan a atacarnos, nos empezamos a defender. Creamos un mecanismo de resistencia. Hilo simbolito. Hilo simbolito. Hoy en día, por ejemplo, se está utilizando antibióticos para el ganado de actuar a gran cantidad. No solamente para tratar la infección. Si acá yo tengo, vamos a decir, un restauro de 5 cabezas de ganado y uno se infecta, no le dan antibiótico al que se ha infectado o no más, sino le dan a su invitado a los 100. Por temor de que ya estén incubando la infección. Esa es una indicación. Según la indicación que están utilizando los antibióticos, los ganaderos, en un claro abuso, están utilizando como estimulante de la infección para importarlos más. La OMS ya dio su voz de verdad. La OMS ya dio su voz de verdad. La OMS ya dio su voz de verdad. Es un antibiótico, es una sustancia química, producida por otro microorganismo que decide para eliminar una bacteria. Producida naturalmente por otro microorganismo, que puede ser un hongo, pero que hoy en día, ya conociendo la fórmula química, se sintetizan todos en el laboratorio. Pero ese es el origen. El antibiótico, según su nivel de acción, puede ser de uso sistémico o de uso local. Uso sistémico, ya ustedes conocen la palabra sistémico, cuando el antibiótico es el zorro y el barcorrente circulatorio, por cualquier vía. Y este empieza a eliminar gérmenes que están en cualquier parte de nuestro organismo, en cualquier tejido, en cualquier organismo. Y local es cuando yo aplico de una manera tópica. Por ejemplo, una infección vaginal, se aplica una crema o un óvulo y ahí está atuando de una manera tópica. Coloco un antibiótico por una lesión, por un impétito que tengo aquí en la mano, por estreptococos. Como es pequeñito, lo coloco en cremita. Esa es aplicación tópica del antibiótico. O una vasatracina aplicada a una infección localizada en alguna parte del cuerpo. Esa es aplicación local tópica. De acuerdo a su mecanismo de acción, es decir, a cómo eliminan a los gérmenes, pueden ser bactericidas y bacteriostáticos. Bactericidas, cuando el antibiótico lo elimina completamente, lo destruye completamente el microorganismo. Y bacteriostático, solo cuando detiene su crecimiento, su reflejación. Pero, esa población que queda viva, ¿quién lo elimina? Lo elimina, lo elimina nuestras defensas, nuestros anticuerpos. Por eso es que bacteriostático, un antibiótico bacteriostático, solamente debe darse a personas bien nutridas. O que quien lo va a eliminar a los gérmenes que quieran, va a ser nuestro cuerpo, nuestras defensas. En cambio, en el bactericida, lo elimina todo. Entonces, con el bactericida podemos dar un paciente de nutridas, no hay ningún problema. Según el espectro, puede ser, cuando digo espectro, me refiero al espectro microbiano. Es decir, nosotros tenemos ya microbiología, ¿verdad? Entonces, hay bacterias gran positivas, bacterias gran negativas, todas estas hay obvias, bacterias que no hay obvias, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, de aquí, a la derecha de la pizarra, bacterias gran positivas, habrá antibióticos que solamente cogen a bacterias gran positivas, y muy bien, muy bien, con una línea de bacterias gran negativas. Esos son los macrólidos, elitromicida, por ejemplo. Habrá antibióticos que eliminan a todas las bacterias gran negativas, y una línea nomás, de las gran positivas, que son los amino glucosos, genicina, infacina y betacina, son los amino glucosos. Esos son de espectro reducido, de espectro reducido porque no eliminan a todos, digamos, el universo, sino una parte cita. Pero hay antibióticos de amplio efecto, como clorafelicolas, tetrasifrinas, que eliminan a la mayor cantidad de los gran negativos y a la mayor cantidad de las gran positivas, no todas, no hay antibióticos que elimine a todos, no es decir, siempre hay por ahí algunos gérmenes, algunas bacterias que son resistentes a ese antibiótico, por más amplio espectro que sea. Entonces, amplio espectro es cuando elimina a casi todo el universo, a casi todo el universo, a la positiva o la negativa. Los antibióticos betalactámicos que vamos a desarrollar hoy día, están clasificados clásicamente dentro del grupo de espectro reducido, como otros, como los amino glucosos. Pero aquí debemos de hacer una aclaración, o sea, cuando nacen los betalactámicos, nacen específicamente como las penicilinas, acá hay varios grupos en betalactámicos, vamos a ver más adelante, penicilinas, celoraforinas, pancolicinas, ¿no? Pero cuando nacen primero, solamente eran penicilinas, y cuando nacen las penicilinas, solamente nacen las penicilinas naturales, me refiero a la penicilina G. Y después nace la penicilina clemisólica, procaína, benzatínica, que siguen siendo penicilinas naturales, de espectro reducido. Entonces, como salen de espectro reducido, los farmacólogos, como tenían, o como su espectro hasta hoy día es reducido de las penicilinas naturales, lo clasifican dentro del grupo de espectro reducido. Sin embargo, pues, entonces la forma científica amplía las penicilinas naturales a unas penicilinas, por ejemplo, de amplio espectro como este, la ambicilina y la moxicilina. Nuestros espectros ya crecen, que se eliminan también germen de gran negativo. Después nacen las cefaloporinas, que todos son de amplio espectro. De ahí nace el inipenem, pero el merogenem, que es de amplio espectro. Entonces, no se confundan. Farmacológicamente, cuando le digan antibióticos beta-lactámicos, todos en su conjunto pertenecen al espectro reducido. Pero cuando nos desmembramos y vemos cada subgrupo dentro de las penicilinas, veremos más adelante que las penicilinas naturales son de espectro reducido, que las aminopenicilinas son de amplio espectro, que todas las cefaloporinas son de amplio espectro, y que las drogas son de inipenem y el merogenem. Entonces, aquí en derecho a esa aclaración, vale ese cuadro. ¿Estamos? Ya, respecto a las tetraecilinas, en macrolíos hay algunos que lo consideran de espectro reducido, como lo mencionaba, y otros de espectro intermédico. Pero básicamente macrolíos apuntan a gran positivos. ¿No? Macrolíos apunta a gran positivos. Bien, estos son, este es un cuadrito, una curva, donde este es el nómulo de bacterias vivas, y este es el tío. Si yo doy un antibiótico como la penicilina, que tiene un efecto bactericida, miren cómo, esta es la curva de crecimiento logarítmico de la bacteria. Si yo no le doy nada, ningún antibiótico, sin antibiótico, miren cómo, aumenta el crecimiento de la población bacteriana. Pero si yo doy una penicilina que es bactericida, entonces, le agrego el antibiótico, miren cómo la curva cae. Y cae hasta cero. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los elimina, lo matan, lo destruyen. Pero si yo doy clorofenicol o tetraciclina, CAF o tetra, que son bacteriostáticos, detiene la población y la curva no cae, sino hasta ahí nomás que decir, pero sigue, 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 sigue. Es diferente. ¿No? Entonces, solo detiene el crecimiento, pero las bacterias que estaban ahí, quedan. Y que pueden ser causantes de una reinvención. Por eso, esto se da en pacientes bien nutridos, no bien desnutridos. Bien, ¿dónde actúan los antibióticos betalatánicos? Todo el grupo, todo. ¿Dónde actúan? Si este es una bacteria, este es el citoplasma, el negrito es la membrana celular y el celeste o azul es la pared celular. Actúan ahí en la pared celular. Los antibióticos betalatánicos destruyen la pared celular, impiden el reforzamiento de la pared celular y actúan en un componente químico de esta pared celular que se llama capa de embriagina o péctilo ubicano. Inhibe la síntesis del péctilo ubicano y al inhibir la síntesis del péctilo ubicano, entonces la pared celular se debilita y las células se destruyen. El péctilo ubicano, vamos a ver más adelante, ¿conocen una net de boli? La net de boli, así más o menos son fibras que están horizontales y fibras verticales. El fenómeno de traspectinación, digamos, serían las fibras verticales. Entonces, esa net, en forma cuadracuda, de cuadrículas, ¿verdad? Ese es un péctilo ubicano. Y ese péctilo ubicano le da resistencia, como un alambrado, como vamos a decir, de una manera sin doloroteca para que embriagina, como un alambrado alrededor de todo. Y eso le da resistencia a la partida. Pero precisamente ahí es donde estuvo el antibiótico, desarticulando esa red. Como desarticula la red, entonces se debilita. Y la pared celular prácticamente no existe, quedando expuesta solamente su membrana celular que es muy débil y la celula se mueve. Ese es el mecanismo de adhesión de todos los beta-lactámonos. Esto es una pared celular de una bacteria gran positiva cualquiera, estafilocopo, estafilocopo, cualquiera gran positiva que se les ocurre. Aquí arriba es el lente y abajo es el líquido, ¿no? Entonces, miren, la membrana citoplasmática, o también llamada membrana interna, acerca del citoplano, y la pared celular, básicamente compuesta por péctilo ubicano, lo que les decía. Líneas paralelas y líneas transversales, ¿ven? En forma irregular y sin SAT, que es el fenómeno de traspectilación. Eso le da la resistencia al péctilo ubicano. Ese es de una gran positiva. La estructura de la pared celular es simple. Esto es una bacteria gran negativa. Siempre acá afuera el lente y acá el intracelular. Membrana citoplasmática. Y aquí cambia. Todo esto es la pared celular, lo que señala el puntero. Todo esto es la pared celular. Y aparece un nuevo elemento que no lo tiene en las dos positivas. El espacio periplásmico, es este. El espacio periplásmico. Y otro elemento nuevo, la membrana externa, que no lo tenía, ¿verdad? Este... que no lo tenía la membrana positiva, membrana externa. Y en la membrana externa aparecen unos canales de polina, canales de polina. Las enzimas beta-lactamases, bueno, que los tenemos ahí. Y el péctilo ubicano está en el espacio periplásmico. O sea, este péctilo ubicano ha sido protegido, además, por la membrana externa con sus canales de polina. O sea, quiero decir que la pared celular de la bacteria gran negativa es mucho más compleja y tiene mucho más elemento de defensa que una gran positiva. Por eso es que es más difícil destruir una bacteria gran negativa. Es más difícil. De igual manera, ahí tenemos una gran negativa ¿no? No, todo es gran negativo. No es gran negativo, sino que esta bacteria es sensible. Gran negativa es sensible y esta bacteria es gran negativa resistente. Miren, le damos el antibiótico beta-lactamico. Este va a ingresar por los canales de polina de la membrana externa. Ingresa y busca los PVP o PLP. Son las proteínas negadoras de medicina. O proteín, pin y penicilio, ¿no? Que son estos verdes. Están en la membrana plasmática. Y son esos verdes. Son un conjunto de 30 a 40 enzimas que más fácil es decir el PVP o ese conjunto de enzimas. Porque hay endometrizas, caroptidazas, etcétera, etcétera. Hay cantidad de enzimas. Mínimo 30 enzimas. Entonces es mejor resumido, más fácil, para comprenderlo en unas letras que se dicen penicilina ligadora de proteínas. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ahí va a ir a actuar el antibiótico. Por eso dicen proteínas ligadoras de penicilina. Porque el antibiótico se va a ir a unir acá. Y va a inactivar a esas enzimas. Va a inactivar a esas enzimas. Así se acuerda como los corticoides inactivaban a una enzima para evitar que la síntesis del ácido arrequidónico de igual manera. Estos de aquí van a inactivar estas enzimas para que estas enzimas no sinteticen peteolicanos. Porque estas son las que producen el fenómeno de traspectilación de estas enzimas. Estas son las que sintetizan peteolicanos y las que cruzan. Y las que cruzan. Es las que hacen la nepe, las que forman la nepe. Le dan resistencia a la pared celular. Entonces, el antibiótico beta-bactámico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a unirse a estas enzimas y nos va a inactivar. Pero recuerden que en enzimas se les conoce como PEP. En el otro lado, en la otra mitad, vemos que los canales de polina se cierran. Se cierran. Hacen esto. Y no permiten el ingreso del antibiótico. Entonces, esta bacteria es una bacteria resistente a esos antibióticos. Ha aprendido a defenderse de la adhesión de los antibióticos. ¿Cómo? Cerrando sus canales de polina. Es un mecanismo de resistencia de la bacteria. Ha aprendido a cerrar. Esto se llama que permeabilidad de la pared celular. Este es permeable y este es impermeable. ¿Por qué? Porque cierra su canales. No permite el ingreso. Es un mecanismo de resistencia de la pared celular. Lo vamos a ver más adelante. Hay otros. Ahí también tenemos la pared celular. Pared celular. Este es de una bacteria gran positiva. ¿No? Este es el E y abajo el I. Este es la capa de pecto ligano de la pared celular. Beta a la alta masa. Esto es la membrana citoplasmática. Está cerca del citoplasma. Y estos son los PLPs. Proteína Fijadora de Penicilina. O PBP en inglés. Estos amarillitos. Ahí tiene que ir el antibiótico. Para impedir la síntesis de todo este conjunto cuadriculado de pecto ligano. Y las enzimas que nacen aquí se van hacia la parte superficial de la pared celular. Y las enzimas que se llaman beta-lactamasa y las enzimas que se llaman beta-lactamasa. Son sintetizadas por el antibiótico, por la bacteria. Y se llaman beta-lactamasa porque van a destruir al anillo beta-lactamico del antibiótico beta-lactamico. Ese es otro mecanismo de resistencia. Es decir, la bacteria ha aprendido a sintetizar las enzimas que destruyen el antibiótico. Y eso se llaman beta-lactamasa. Segundo mecanismo de resistencia. Este es otra forma. Bacterias gram-positivas, bacterias gram-negativas, ¿no? Acá tenemos beta-lactamasa en la porción externa de la pared celular, claro. Acá aparece membrana externa. Pero aquí lo tenemos en gráfico en la parte inferior. Siempre este lado gram-positivos, membrana plasmática, pared celular. Con el espectro lecano, las beta-lactamasa están más externas que en las bacterias gram-positivas. Y en el lado de las gram-negativas, bueno, en la membrana plasmática tenemos los PVPs. Siempre el PVP está en la membrana plasmática, sea gram-positivo o gram-negativo. Y desde ahí se sintetiza hacia afuera el péctido lecano y se produce la transpectilación. Bueno, acá este es el espacio pitiplásmico de la bacteria gram-negativa. Y la membrana externa tenemos los canales de porina y también las beta-lactamasa. De igual manera, gram-positivo, gram-negativo, ¿no? Y miren, el pectiolicano, pectiolicano y estos son los PVPs que están en la membrana plasmática. Hasta acá tiene que llegar el antiguo. Gran negativo, membrana plasmática, el PVP, canales de porina. Y por ahí deben estar las enzimas, beta-lactamasa. Este es del rudman anterior del onceavo y este de la doceava edición, la última. Este es, de igual manera, gram-positivos, pectiolicano, o también llamado mureína. El PVP en la membrana plasmática, la beta-lactamasa es ahí afuera, no vale la pared celular. Y en el gran negativo, vemos PVP siempre en la membrana plasmática, el espacio periplático con todo el pectiolicano. Las beta-lactamases están un poco más internas del gran positivo. Canales de porina en la membrana externa, ¿no? Y acá estos, bueno, ya son los constituyentes químicos de una línea del pectiolicano, como están dispuestos. De igual manera, la otra toma, ¿no? Insisto en esto para entender y que nos tiene claro cómo actúan los antiveticos, cómo se destruyen la pared celular o beta-lactamica, ¿no? Entonces, vean, acá dice, ¿qué bloquea el negativo siniestral que bloquea? ¿Qué bloquea el proceso de transectivización? Existe la cadena lateral, el celestito, y el verde, ¿qué es? Ah, no, el verde es la cadena lateral, y el celestito son los enlaces cruzados. Lo que les decía al final, lo que se hace es la transectivización, es decir, los cruces, que no son paralelos, los otros son transversales y me forman la línea. Entonces, ese fenómeno llamado de transectivización lo bloquean los beta-lactamicos. Bien, este de aquí es una bacteria simplemente para decirle que hay diferentes mecanismos de acción de todos los antibióticos. Lo que yo estoy hablando son los que inhiben la síntesis de la pared celular, y ahí están los beta-lactamicos, la glucopéctico, que también son beta-lactamicos, la bacicloacina y la cicloacina. Pero también habrá antibióticos que van e inhiben la síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas, y ahí lo tienes a los de amplio espectro, los clorazenicol y tetraciclinas. También habrá antibióticos que inhiben la síntesis del ADN, y ahí lo tienes a la quinolona, y eso será otra clase, eso será otra clase. También tenemos antibióticos que inhiben la síntesis del ácido fólico precursor de la síntesis de ADN, y ahí lo tienes a las sulfas y a la metropina, y así sucesivamente. Pero nosotros solamente vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las características de los antibióticos beta-lactamicos? Bueno, ¿por qué se le llama beta-lactamico? Porque en su estructura química tienen un anillo cuadrangular llamado anillo beta-lactamico, por eso se le denomina así. Ya hemos visto que su mecanismo de acción actúa a nivel de la pared celular inhibiendo, no debilitándonos, y por eso son bactericidas, porque los destruyen a la bacteria. Tienen un anillo mágico terapéutico, es decir, su dosis terapéutica y su dosis tóxica también aman. Su ventana terapéutica, eso sí es una ventana terapéutica amplia, a diferencia de otros como los anillo glucósidos que tienen ventana terapéutica estrecha. Eliminación fundamentalmente es la ventana terapéutica. Los mecanismos de resistencia son cuatro conocidos actualmente. Uno, ya hemos visto que han aprendido a sintetizar beta-lactamases, enzimas que destruyen al anillo beta-lactamico. Otro, que no lo hemos visto, es que alteran la proteína ligadora de penicilina, los PLPs. ¿Se acuerdan que les decía que los PLPs estaban en la membrana citoplasmática de las gran positivas y de las gran negativas? Y que ahí iban los... Entonces, como ya sabe la bacteria que viene el antibiótico a tratarlo, entonces han aprendido que esos PLPs cambian su estructura química, ese conjunto enzimático cambia su estructura química. Es como que yo muevo todas las carpetas acá y vengo y pues no, esto no es el agua. Entonces, sí, el antibiótico viene a buscar a los PLPs, pero encuentra una estructura química distinta, ya no afina. Entonces, no lo puede inhibir, no lo puede bloquear. Miren como ha aprendido la bacteria a alterar eso. Sabe que le van a atacar, le van a dar en el núcleo del PLP y cambia su estructura. Entonces, eso se llama alteración del PLP. ¿Y quiénes, por ejemplo, han hecho eso? Los estafilocococos metisilino resistentes. Por eso eliminar un estafilocococos metisilino resistente es bien difícil. ¿Quiénes más? Los neumocococos metisilino resistentes. Otros disminuyen la permeabilidad de la membrana externa, y eso es dicho los GAN negativos. O sea, cierran los canales de porina. Hacen esto. Se cierran y no entra el antibiótico. Pero esos son GAN negativos. Siempre cuando le digan, disminuyen la permeabilidad de la membrana externa, se refiere a los GAN negativos. Porque los GAN negativos son solamente canales de porina. Los GAN positivos los tienen. Y otros, miren, expulsión activa del antibiótico. O sea, el antibiótico ya entró, se barrió los canales de porina, la beta lactamasa, no le hicieron nada. Los PLP no han podido alterar su estructura y ya entró. Ya va a atacar a los PLP. Ya van a unirse. Entonces, el antibiótico, el que diga que la bacteria ha creado un mecanismo de bombas de greso. En donde, por decir, si empieza a entrar el agua, yo le digo, acá al salón, yo le digo, chicos, con escoba, con lo que tengamos, empezamos a sacarlo. Así la bacteria empieza a expulsar al antibiótico, lo empieza a expulsar al antibiótico, lo empieza a expulsar, lo saca de sus células. Entonces, eso se llama también expulsión. Y este es algo último. Por eso les digo, no sé qué otros mecanismos más de resistencia habrá o vendrán. Pero la bacteria, siempre que nosotros querramos eliminarla, batereamos el mecanismo de arción. Antes no había nada de esto. Bueno, el mecanismo de arción de los antibióticos, del antibiótico beta-retámico, ya se los he dicho y ya se los puede leer con tranquilidad. Esta es una parte y esta es, digamos, una parte que es la que les he dicho, que es lo más principal. Pero hay otro mecanismo adicional y es que activan a las autolicinas. ¿Qué son las autolicinas? Las autolicinas son enzimas que tiene la bacteria. ¿Para qué? Para autofagocitarse, para eliminarse. ¿No? ¿Pero por qué no lo utilizan? Porque hay inhibidores de esas autolicinas. La bacteria también tiene sus inhibidores de esas enzimas. Pero otro mecanismo de adición de los antibióticos beta-retámicos es que inhiben a esos inhibidores o bloquea a los inhibidores de las autolicinas. Entonces, al bloquear a los inhibidores de las autolicinas, las autolicinas se expresan, quedan libres. Y también, ese es el otro mecanismo por el que la bacteria se destruye. Entonces, tiene dos mecanismos de adición. Pero, principalmente, es lo que les he mostrado en casi toda la diapositiva que les he mostrado también. Y, pero el otro también, aquí menciona. Bueno, esos son los mecanismos de resistencia que ya les he hablado. Que hay más de cinco tipos de beta-lactamasa, ¿no? Y acá, decirles, pues, de que la beta-lactamasa de los estafilocopos aureos y de los hemófilos de influenza se relacionan con penicilina. En cambio, no con cefalopurinas. Es decir, hay beta-lactamasa de estafilocopos que son resistentes a penicilina. Pero ese mismo, este, estafilocopos aureos, que tiene sus beta-lactamasa y puede ser destruido por cefalopurinas. Por eso dice, beta-lactamasa de estafilocopos aureos, ¿estamos? Que son resistentes a penicilinas, pero no lo son las cefalopurinas. Beta-lactamasa de hemófilos influenzae, que son resistentes a penicilinas, muy bien. Pero no lo son las cefalopurinas. Beta-lactamasa de la hechelichia coli, que son resistentes a la penicilina, muy bien. Pero no lo son las cefalopurinas. Entonces, o sea, hay gérmenes que han creado resistencia para determinado grupo de los beta-lactamicos, pero no para todos. ¿Estamos? Eso es lo que quiero decir. Bueno, esto ya les he hablado, esto también. ¿Y por qué se realiza tanta resistencia a los antibióticos? Por el uso excesivo de los mismos, y a veces mucho uso indiscriminado. No solamente la industria ganadera, sino nosotros mismos, los médicos. La gente se automedica, la gente va a la farmacia y estamos tomando antibióticos por un simple proceso infeccioso viral, no bacteriano. Estás con gripe, te da la rata, ya, mete el antibiótico. Mira que tienes ahí una película pequeña, mete el antibiótico. Mira que me está ardiendo en las vidas urinarias, y no todavía ni siquiera un examen de violín, ni hubo un apuntivo, mete el antibiótico. Realmente, solamente fue una inflamación de la vida urinaria, después de una relación sexual. O de repente, hubiera dictado visualmente el medio del antibiótico por una cuestión inflamatoria. Gracias.